Básicamente, lo que yo voy a hacer es brindarle a la comunidad información acerca de la enfermedad, de qué es, de cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento. Los nuevos métodos de diagnóstico, las formas clínicas. Y, bueno, estoy acompañada en este momento por el otro eje fundamental de esta enfermedad y de la asistencia de esta enfermedad, que es la nutricionista, y, en este caso, por la mamá de un paciente celíaco, pero podría ser un paciente celíaco mismo o cualquier persona, en realidad, que elabora alimentos para este tipo de pacientes. Bueno, básicamente, la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunitaria, es un trastorno de la inmunidad del intestino que les provoca a los pacientes un estado de alergia a ciertas proteínas que se encuentran en los granos. En trigo, avena, cebada y centeno. Bueno, eso les ocasiona una inflamación intestinal con la consecuente mala absorción. Mala absorción, ¿qué quiere decir? Que nutrientes, minerales, vitaminas, no se absorben bien en el intestino y, por ende, el paciente sufre el déficit de esos nutrientes. Bueno, tiene varias formas clínicas, vamos a charlar un poquito acerca de las formas clínicas y tiene, básicamente, un sustento diagnóstico en dos estudios, un análisis de sangre y una biopsia de intestino delgado. Vamos a explicar un poquito cómo se hace el diagnóstico. Y, bueno, el resto de la charla va a estar dedicada al tratamiento de esto que, básicamente, es la nutrición de estos pacientes. Bueno, como decía Mirna, el tratamiento es exclusivamente dietético. Lo que se busca es, obviamente, eliminar y suprimir aquellos alimentos que contengan gluten, los granos de trigo, avena, cebada y centeno. Todos los derivados, principalmente derivados de la harina de trigo, que es lo que más se consume culturalmente, no todo lo que se elabora, pizza, pastas, empanadas, tartas, panificados, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos productos industriales que utilizan la harina de trigo como espesante o los almidones, estabilizante, muchos medicamentos. Entonces, reconocer en qué otros productos industriales existe el gluten es lo más, digamos, dificultoso a la hora, por ahí, de hacer el tratamiento. Pero, en realidad, pueden consumir una gran variedad de cosas y sí es importante también educar acerca de la contaminación cruzada. Se creció mucho, pero siempre se puede aprender y crecer un poco más e informarse más sobre el tema, no sólo cuando lo vive uno en carne propia, sino cuando es familiar, cuando es amigo, en las escuelas, en el trabajo, porque se sabe que hay mayor adherencia al tratamiento por parte del paciente si hay más apoyo social, no solamente los servicios de salud, sino también la contención y el apoyo familiar, y como decía, en el trabajo, de amigos. Sí, en muchos lugares lo están introduciendo. Como digo, falta mucho más, sobre todo, en lo que es evitar la contaminación cruzada. Por ahí no se llega a tomar mucha conciencia en eso, que hay que destinar un lugar específico para el almacenamiento de los productos libres de gluten, para la cocción de estos alimentos, la conservación. Entonces, a veces en eso suelen haber ciertas fallas. Bueno, como decía Mirna, lo que ocurre es que, digamos, el cuerpo reacciona como si el gluten fuera un agente extraño, entonces va generando atrofia en lo que es el intestino y comienzan a aparecer muchas deficiencias nutricionales. Entonces, si bien el tratamiento, la base es, digamos, suprimir el gluten, también a veces es necesario controlar esos déficits nutricionales.